Vamos a cantar una música de Leonardo Fabio. Vamos a ver qué tal me sale. Vamos a hacer los gestos que tal vez haría el maestro Leonardo Fabio. Vamos a ver. Yo estaba en el bar, la miré al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me dijo que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer. Sé que nunca más... Vamos a ver. Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma. Si aún navegué en mis labios el sabor de tu boca. Cada día que pasé con un libro en la mano. Sólo vivo en la playa de aquel viejo café. Y aquel pájaro herido que tenías en tus manos. Me traerá tu nombre como era aquel verano. ¿Qué nota, mis carnales? Déjenme... Déjenme... ¿A quién quieren que medio le imite la voz ahí? Vamos a hacer a los rejes van gottos. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos causado el decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Disculpen que haga esos gestos, pero para poder hacer esos tonos de acento y todo. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con brisas tiempo de silencio. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso esperaba con la cara...